Lo que más me gusta de vos Lo que más me gusta de vos Lo que más me gusta de vos ¡Que estabas allí! Me gusta cuando te miras al espejo Y peinas esos cabellos negros Que heredaste de Malinche El color de la tierra que lleva tu piel Me hace temblar La diosa de la guerra del amor Quedan en vos, Mexican princess Callaron los fantasmas Cuando me miraste voló mi corazón Lo que más me gusta de vos Lo que más me gusta de vos Lo que más me gusta de vos ¡Que estabas allí! Me gusta cuando te desvestes Y me invitas a pasar Una noche de luna Recorda que nos reímos Hasta el amanecer sin parar Tu conversación, mi ritmo león La espada de mi mundo clavada en ti Nos reímos mucho de mi forma de actuar No, 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 no Tengo que decirte tantas cosas No sé por dónde empezar No ves que soy un niño Aún Que no se defiende solo Me gusta cuando te desvestes Y me invitas a pasar Me gusta cuando peinas esos cabellos Que heredaste de Malinche La diosa de la guerra del amor Quedan en vos, Mexican princess Callaron los fantasmas Cuando me miraste voló mi corazón Lo que más me gusta de vos Lo que más me gusta de vos Lo que más me gusta de vos ¡Que estabas allí! Princesa rebelde Lo que más me gusta de vos Princesa rebelde Lo que más me gusta de vos Princesa rebelde Lo que más me gusta de vos ¡Ahh! ABRÁN